El periodismo del mañana Una forma de hacer llegar a los oyentes de este programa la manera correcta de escribir para ofrecer un periodismo de calidad y hacerlo extensivo a la redacción de artículos y publicaciones. Libro del estilo urgente de la Agencia F. Actualidad y temporalidad de la información. Hoy, tiempos verbales. La actualidad es el denominador común de todos los servicios de la agencia entendida además en su sentido más urgente. La vocación de instantaneidad, el esfuerzo permanente por acortar la distancia entre los hechos y su divulgación periodística anima toda nuestra producción. Incluso los formatos con menor servidumbre temporal, como el reportaje o la crónica se abordan siempre desde perspectivas actuales y no se libran de la tiranía de la caducidad que amanece permanentemente nuestras informaciones. Según las circunstancias de los hechos y de su cobertura, la capacidad de respuesta de una agencia a la actualidad se mide con frecuencia en minutos e incluso segundos. La evolución de los medios, con la competencia entre publicaciones electrónicas, televisión y radio en el mismo terreno de la inmediatez, ha comprimido al máximo los márgenes temporales de la actualidad periodística. Una sola hora es ya una eternidad para quien ha perdido el tren de la noticia urgente, pero todavía se mantiene en el territorio periodístico la vieja frontera de la actualidad que delimitaron, en otras épocas, las ediciones de los periódicos impresos, el hoy. Incluso con los límites desdibujados que tienen el día y los usos horarios en un medio con mercados globales, el concepto del hoy continúa siendo una referencia que denota la actualidad, la frescura de los contenidos de nuestra oferta. En una noticia de agencia la constatación del hoy es un certificado de calidad, un estándar cuya ausencia inhabilita uno de sus principales valores. Para no defraudar a quienes consumen nuestros productos debe expresarse siempre a ser posible en el primer párrafo de cada información y cuando no se encuentre ya en los mismos hechos que justifican la pieza, hay que buscarlo en su evolución, su análisis o en las consecuencias y reacciones que haya generado. Informar de acontecimientos de ayer no tiene sentido en los servicios de agencia salvo que se hayan conocido o difundido en el día en que se redacta la información. Solo escapan a esa servidumbre los temas cuyo interés goza de un espacio temporal amplio y se desarrollan mediante formatos más elaborados que la simple noticia, como la crónica de color o el reportaje y aún así solo encajan bien con temas apropiados como los culturales, sociales y científicos y cuando se abordan desde perspectivas descriptivas o divulgativas.